En Colombia, una niña fue agarrada a cinturonazos luego de que sus padres descubrieran que fue sin permiso a una fiesta. Los padres buscaron a su hija en casa, y al descubrir que no estaba acudieron al lugar donde era organizada la fiesta para sacar a su hija y bajarla de las greñas. Lee también, a mis hijos los mataron los policías. Asesinato provoca salida de alto funcionario en Orizaba. El regaño no pasó desapercibido para los asistentes al evento quienes captaron en video el momento en que los padres castigaban a la menor. Algunos se burlaban de la situación, en el video se escucha a una persona mofarse diciéndole al padre de la menor, ay, ay, Alfredo, cálmate por favor como en el meme de redes sociales. Te dejamos el video entérate, Virales, video, muñeco satánico se mueve en pleno programa de sale el sol Virales la estatua más alta del mundo ya existe, y está en la India Virales mujer se pasea en tanga por las calles de Querétaro. Gracias por ver el video.